... Vale un poquito, se hace dos pasos, y fiesta los cabos. Voilà, salimos. ¿Qué está los cabos? 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 Cuatro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se 고carlo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sebuye인데! Ahora, voy a pasar la pierna. Si se reléve, si se reléve, se reléve, y se reléve. La fragilación se pasa y se arregla. Y se arregla. Y se arregla. Pada, llegando a que se arregla se arregla. La fragilación se arregla. Se arregla, cuando se arregla. La grabación se arregla. Fue la grabación y se arregla. No hay tiempo que se arregla. La grabación se arregla. O sea, estaba atacado. Vamos a atacar. Ahora vamos a probar la pérdida del barrio de pérdida. Ahora vamos a probar la pérdida de la pérdida del barrio, a partir de los que se encuentran en el barrio de la pérdida del barrio. Aquí hay un problema. ¿Por qué se hace esto? Porque todo a la hora, yo he cerrado. Tandis que aquí hay que cerrarse para poder abrir. Y en el mismo tiempo, yo tapo aquí y aquí. Porque no hay que olvidar que... No hay que hacer un proyecto como eso. Cuando se hace el año Pudo, era un art de combate. No era para jugar al dominio, sino para poder ganar. Porque no hay que formar. Pero hay que conservar el espíritu de Pudo cuando se hace algo. Entonces, hay que hacer las cosas. Realmente, no es britán. Se acercan a la parte superior de Pudo. Un muchaché. Un. Le co – un. Co – un. en cacé un poignón, debaté le coude y en debaté le col. Y ya, c'est terminé. Nuestra posición. Y va repartir. Y va repartir esa posición. De lo que dice. Y va a la fotografía. No, 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 no. Y va a dejarت aquí. Y va a Gross balance. Y va. Y si se reprime. Y va después, y va a lo que sea. Y va a lo mejor que sea. Tiene hay nadaanse en la posición. Y va a shocking. Y esto me permite llevar mi partena hacia mí. Si lo quieren, yo voy a hacer un desplacimiento. Y esto es lo que hago si no he conseguido. Pero si ya lo hicimos, con control, y ahí la foto. Voy a buscar mi partena que pesa, que se ha que la cabeza, que se ha que el perro, como viene la vida, que pesa cada kilo de oro, que se hagan también, por ahora, por otro lado. Bien, muy bien. Gracias. 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 Le déséquilibre, il est où ? Ici. Donc, si je veux le faire chuter à ce côté, il y aura un chalet. Et le déséquilibre, il est là. C'est un déséquilibre latéral, avant ou gauche. Et le déséquilibre. Donc, si, ce passe des déséquilibres. C'est tout. Et le déséquilibre. Et le déséquilibre. Et le déséquilibre. las tres maneras de hacer para que se vea la otra 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 Gracias. Gracias. C'est-à-dire qu'on va prendre pourquoi le chiffre, on va prendre quatre critères, la vitesse, l'équilibre, le contrôle, alors on va prendre pour trois, la vitesse, l'équilibre, vous voyez, on comprend. Ce qui va passer, vous allez essayer de les noter sur six. Chaque fois que vous voyez une porte, vous enlevez un deuxième plus six. Vous êtes d'accord ? Alors, ce qui est sur l'âme, vous montrez. Alors, maintenant, on va l'achat. Merci. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos la parte de la la la... Ahora estamos hablando. Esta es la parte de abajo para el bebé. Ahora vamos a hacer la parte en la parte de abajo donde nos dedicanos permiten de cerrarse. Ahora se ha dar una pieza. Cierre que esta parte. Ahora estamos haciendo la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior del borde. Ahora esto ya el lado. Porque en esta parte superior, esta parte superior de la parte superior del borde, Y ahora, en fin de la trenta, se reúne todas las partes que se reúnen. Y hay que llegar a pasar dos por lo que se reúnen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!